Sí, mira, yo siento que nos ayudó muchísimo porque nosotros estábamos, es decir, los proyectos de tecnología son dolorosos al comienzo, entonces nos ayudó mucho a financiar el poder, a hacer la solución más escalable, que es básicamente lo que estamos buscando en este momento. Entonces, durante el año pasado logramos arrancar la escalabilidad de ese negocio, aunque no la hemos terminado, pero es que es muy difícil para las empresas que arrancamos. Entonces, si bien el año pasado nosotros en el primer CUP vendimos 8 millones de pesos, este año en el primer CUP ya vendimos 46 millones de pesos, quiere decir que ya hacia final de año nosotros vamos a entrar en punto de equilibrio y eso solo se lo tengo que agradecer a Mintic. De verdad, muchas gracias con este programa, el programa Retos 4.0. Yo creo que vale la pena, así uno ni siquiera clasifique, porque a veces la gente de pronto le da pereza, pero miren que cuando uno organiza la mente para su proyecto, yo comencé personalmente, comencé mal mi proyecto y es porque no tenía la estructura que me dieron en Retos 4.0, en donde antes de hacer la primera línea de código uno debe pensar bien qué es lo que se está necesitando. Entonces, creo que eso ayuda, aún así no clasifique a ganar el dinero de Retos 4.0, vale la pena. Ya, si uno gana el dinero de Retos 4.0, pues indudablemente uno lo va a usar para crecer su empresa. Entonces, creo que vale la pena, los invito a participar. MINTIC. El futuro digital es de todos.